Bandita, como sabrán, unos días estuve fuera de la Ciudad de México Y no, no te quedes Este lugar que te voy a recomendar, me escribieron varios que si podía visitarlo En el video de las flautas que están en el Metrobús Revolución Donde según vende más de 10 mil Saliendo del Metrobús Poliforum, entre Avenida Coyoacán y Mieri Pesado Está el Rey de las Ahogadas Este lugar yo no lo conocía, güey, y de hecho hasta dije No mames, me puse a buscar y resulta que ya lo había grabado la ruta de la garnacha Y que grabó los dos locales y pues dijo que eran maravillosas y todo el show La verdad a mí no se me antojaban tanto viéndolas en videos Y buscando fotos en Google Maps Yo no vine a este lugar porque las había recomendado Sino porque ustedes me dijeron Lo más destacable de aquí es que venden flautas ahogadas También tienen gorditas ahogadas, sopes, huaraches, tostadas, chilaquiles, tacos, gringas, alambres Y las bebidas, los precios no son tan accesibles, güey, pero tampoco está carísimo Pedí una coca en 30 pesos Luego me pedí también una gordita ahogada en 33 pesos Que esta es de chicharrón Así que digamos que hermosa presentación no tiene, güey, no se veía muy antojable, pero bueno Y luego me pedí 4 flautas, güey, cada una cuesta 31 Excepto la de jamón con queso que esta tiene un costo de 33 Pedí una de papa, una de carne, una de jamón con queso y una de frijol Y ahora sí, mira, arrancando con la gordita No tiene mucho sabor el chicharrón O sea, es más, yo creo que me atrevería a decir que casi no sabe a nada Es muy leve el sabor que se siente del chicharrón Casi no predomina La gordita no está tan crujiente Eso sí te la dan hirviendo Que me quemé la lengua como 3 veces Por eso ya preferí hacerlo con la cuchara El caldo es como un caldito de enchiladas, güey, de chilaquiles verdes No pica tanto, pero es que tampoco es delicioso, güey Para mí este lugar fue el conflicto que es algo que te puedes preparar tú en tu casa Luego ya pasamos con las flautas Arrancando con la de papa Esta fue mi favorita Sí está muy bueno el sabor de la papa Se siente bien condimentado Buena cantidad de sal, pimienta Sabe un poco a mantequilla Está crujiente Esta flauta sí se me hizo muy rica El caldito de enchiladas no pica tanto, pero sí sabe bien Eso sí, güey, no son unas flautas que tú digas Wow, me están cambiando la vida Espectaculares, pues no, güey, es un saborcito muy normal Luego pasamos con la de jamón con queso Esta se me hizo también bien, güey, o sea Pero bien como pasable Son como unos tacos que te podrías comer a lo mejor en un puesto de calle De unos tacos de guisado, etcétera Fuera del metro No es algo delicioso, pero pues está comible Luego pasamos con la de carne deshebrada Esta sí se me hizo malona Está comible, pero haz de cuenta que la carne no sabe a nada Está seca, se te atoran los dientes No, no es una flauta que yo podría volver a comer Siento que este lugar, y no lo digo a manera de hate Es un sazón muy simple De verdad, si tú te las puedes hacer en tu casa, güey Te vas a ahorrar más lana que a venir aquí Y ya al final pasamos con la de frijoles Que la verdad tenía más pinta de papa Eran como unos tipos de frijoles vallos Frijoles claritos Casi no tenían sabor, güey O sea, esta sí, sinceramente Parecía que solamente me estaba comiendo la tortilla frita con el caldo Yo no vendría, güey Siento que mejor me las puedo hacer en mi casa Y sin broncas me quedan mucho mejor Por todo me gasté 220 No sé si tú ya hayas probado estas flautas, güey Pero siento que no son tan buenas como dicen en los videos Abre todos los días de 11 de la mañana, 11 de la noche Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima, bebé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!